Música Muy buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre el rito de la paz en Eucaristía. El rito de la paz expresa la comunión fraterna entre los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, antes de recibir su cuerpo en el sacramento. Es característica esencial y propia del rito romano, que la paz intercambia después del Padre Nuestro y antes de la fracción del pan, según lo determinó en el siglo VI San Gregorio Magno. Desde entonces hasta hoy es uno de los rasgos propios del rito romano. Es como lo dijo Benedicto XVI en su exhortación Sacratentum Caritatus. La Eucaristía es por su naturaleza sacramento de la paz. Está determinada en el misterio eucarístico, se expresa en la celebración litúrgica de una manera específica en el rito de la paz. Como lo dice otro apartado, La paz les dejo, mi paz les doy. Son las palabras con las que Jesús promete a sus discípulos reunidos en el cenáculo, antes de afrontar la pasión. El don de la paz, para infandirles la gostosa certeza de su presencia permanente. Después de su resurrección, el Señor lleva a cambio su promesa, presentándose en medio de ellos, en el lugar donde se encontraban por temor, a los judíos, diciéndoles la paz vosotros. La paz, fruto de la redención que Cristo ha traído al mundo con su muerte y resurrección, es el don que el resucitado sigue ofreciendo hoy a su iglesia, reunida para la celebración eucarística, de modo que pueda testimoniar en la vida de cada día. El signo de la paz, por lo tanto, se une mediante el embolismo que prepara el gesto de la paz y la fracción del pan, durante la cual se implora al Cordero de Dios que nos dé su paz, la comunión y la caridad. Aunque ahora en la actualidad, el momento de la paz se toma como un receso, en el que puedes ir a saludar a las demás personas que están a tu lado. Pero no, la iglesia implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana y los fieles. Se expresa en la comunión eclesial y la mutua caridad antes de la comunión sacramental. Entonces, hay que tomar el rito de la paz como es, no como nosotros lo hemos hecho, no como un momento de receso. La introducción del misal romano, número 82, nos hace la aclaración que solamente se puede dar la paz a las personas más cercanas de ti. No es para ir muy lejos a dar la paz. No es para ir muy lejos a las personas más cercanas de ti. No es para ir muy lejos a las personas más cercanas de ti. No es para ir muy lejos a las personas más cercanas de ti. No es para ir muy lejos a las personas más cercanas de ti.